Este asunto nos demuestra la importancia del derecho a saber para el goce y disfrute, del derecho también a la salud para que las personas que requieren medicamentos conozcan tanto aquellos que son falsificados con frecuencia como aquellos que tienen más denuncias ante la COFEPRIS, que es la autoridad en la materia.